Reporte Marciano presenta Tini y Rodrigo de Paul, separados ¿Qué pasó realmente? La historia de amor entre Tini Stwesel y Rodrigo de Paul sorprendió a muchos. Hay quienes apoyaron a la pareja y quienes por el contrario se mostraron muy enojados, ya que Rodrigo habría engañado a Camilla Holmes, con quien tiene dos pequeñas hijas, para ponerse de novio con Tini. En los últimos meses, Tini y De Paul han sido inseparables en España, incluso se rumoreó que estaban comprometidos, ya que ella portaba un anillo de compromiso marca Tiffany. Él la ha acompañado a todos sus shows, donde incluso llevó a su hija mayor Francesca. Por otro lado, cuando Tini hizo pública su lucha contra los ataques de pánico, su novio se mantuvo a su lado y le expresó su apoyo y admiración. La vida te volvió a poner a prueba, sé que no fue fácil, sé cómo luchas y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. ¡Brillá! ¡Siempre con vos! ¡Te amo! Finalmente, fue De Paul quien anunció en sus redes sociales que habían decidido poner fin a su relación, y Tini replicó el mensaje poco después. Fue todo muy confuso para los fans, ya que durante uno de los partidos de pretemporada del Atlético Madrid en Corea, De Paul mostró un tatuaje con el nombre de Tini en su piel, lo que parecía desmentir los rumores de separación. Pero finalmente, se confirmó la ruptura. Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes en nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto. Luego se difundió por accidente un video donde se ve al futbolista diciendo, Las especulaciones sobre si se estaba refiriendo a la cantante no tardaron en llegar. Pero al parecer, lo que sucede realmente es que Tini entra en una crisis cuando Camila Holmes firma para participar del Bailando por un Sueño 2023. La cantante no quiere exponerse, no quiere volver a ser título de portales que digan cosas negativas de su persona. Dirán que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa, yo no puedo más, necesito que nos separemos, remató Tini hacia Tepol. Ahora seguirán caminos separados, mientras se enfrentan los desafíos que la vida les presente. ¿Crees que es definitivo? ¿Se darán otra oportunidad? Déjalo en comentarios. No te pierdas ninguno de mis reportes. Clica aquí para suscribirte.